que demás mi gente soy Ava Afim para AfimTV y hoy le traemos otro vídeo pero antes de eso suscríbase si no están suscritos y si están suscritos denle a la campanita para que youtube les informe que hay vídeo nuevo y si no lo siguen en redes sociales nos pueden seguir en todas alguien bajo Afim o AfimTV y mi gente no siendo más vamos a usar estos customs los Air Force y muy duros con los Air Force Air Force One, Raya 12 de enfoque, customizados que se los llamo eso se hizo en Infinity en un evento de lanzamiento con Nike se hizo en el evento, se ha firmado por el artista, el papel a ver yo se les voy a mostrar, obviamente les voy a dar unas tomas mejores eso no sé si los use por cuestión pues de que me dañen yo simplemente le dije que poner y se lo dejé al artista realmente es un Air Force clásico el de toda la vida no tiene nada raro obviamente aparte pues de la customizada te le voy a dar más tomas bueno este dice Poblado Boys Club obviamente es la marca ese dice Afim no vieron pues el artista se llama Ocho en Instagram pueden buscar super talentoso tatuado del grafitero está acostumbrantando sus zapatos en este momento me gusta mucho lo que hace el parcero y bueno mi gente simplemente para mostrarles esa obra de arte hizo una también para mi hija todo eso se hizo pues en el evento en Infinity Drops gracias a Infinity por los zapatos te llamo por el arte fue lo que le hizo a mi hija brutal talento un fenómeno pero bueno mi gente ya después hago un vejito que mi hija quiera hacer un video de YouTube entonces se lo voy a dar para que se lo explique entonces los dejo aparte pero ya le voy a usar los talladores que son los míos y cuéntame como sale la cultura de costumizar en su país se ve mucho hay gente que lo hace eh es un tema casi pues relativamente nuevo en Colombia se está poniendo muy de moda obviamente no es nuevo mundialmente mucha gente lo ha hecho y en Colombia también pero está muy de moda últimamente y aquí está un ejemplo entonces mi gente muchas gracias por su tiempo nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!